Eso ya te crea una nueva pared, digamos, que saltar ante esta historia que te va a contar. Con lo cual complica muchísimo la película y a lo mejor la hace más sólida, porque, bueno, pues si saltas esa pared también, no lo sé, pero bueno, quería simplemente apuntarlo por eso. Por eso yo decía al principio que la elección de los actores, ahora visto como tal, tiene un sentido alucinante, yo no sé, es decir, que tiene, con sus inconvenientes y con sus convenientes, cada, esta pareja que funcionó en estas películas. Pero siempre desde la primera vez que se ve esta película, incluso los comentarios de la gente, yo recuerdo cuando ella era un niño, pero es que ella era mayor que él. Sí, yo creo que se lo niega este, y además, no lo niega. Es que, bueno, ese comentario está dentro de la película, está fuera y está en años. Sí, además se lo dice, ¿no? En la fiesta de la amiga se lo dice. El dama es joven, la fisicidad de Ro Jackson transmite, además, con la juventud, ella transmite madurez, y eso es evidente. Lo mismo siempre ha sido mayor, ¿no? Pero aún así tú decías, oye, ¿y esto cómo puede la gente entenderlo? No te preocupes, Cavi, vamos. Se entendía y se aceptaba, y es curioso, ¿no? Claro. Eso luego le pasa también a la natalidad. Eso podría irme logramos. Incluso la gente lo transmite. En Camille, en Margarita Gautier, ella siempre parece mucho mayor Greta Garbo que Robert Taylor. Hay unas cosas que... ¿Sabes que hay un grado de fascinación en Greta Garbo o en la natalidad? Sí, sí, pero es igual, pero... Que realmente Guayman... Que él es como muy jovencito, ¿no? No lo tiene. ¿Cuál es el personaje que tenía que haber sido aquí? Muy difícil de encontrar, porque si tú pones a uno, a la altura de ella, a una de las estrellas de la época, pues lo que sea, Cargable, no hay historia. No hay historia, porque entonces es normal, los hijos le aceptan, es otro señor como su padre, y no tiene ningún problema. Aquí la ruptura es que viene del jardinero en primer lugar. Hay jardinero mucho más joven en segundo lugar. Hay varios jardineros. La diferencia de clase y la diferencia de edad. No, que ellos son ricos y el jardinero pobres, con muchos grados. Y ahora es lo que yo quería decir, que con el tiempo se ha visto que hasta incluso ese jardinero, que tiene socialmente menos dinero, que es más joven que tal, además era de otra opción sexual. Con lo cual, eso para las nuevas creaciones, para vista desde ahora, pues la complicación argumental es impresionante. Es decir, que empiezas a buscar tres pies al gato, empiezas a mirar todo. Yo prefiero pensar que cuando ves una película, si la película es buena, todos esos tipos de factores, a mí por lo menos me da aíslo totalmente. Me da aíslo totalmente. Si no es mala, es que te puedes apreciar incluso los problemas que tienes. Yo creo que la suspensión de la realidad de la que hablaba Walter Benjamin, en términos de literatura, esto es un detalle técnico para nuestro amigo Alfredo, para que no se queje hasta se habla de la madrugada. Hace que tú te sumas en la película, y por eso, en Imitación a la Vida, me parece que lo estabas diciendo ahora, la diferencia entre Lana Turner y John Gavin, pues es muy notable, es absolutamente notable. Eran estrellas, y alrededor de la estrella se construye la película. Un galán guapo, atractivo... Pero el otro día, hace ya mucho tiempo, se puso escrito Bajo el Sol, maravillosa película. Bueno, pues no son jóvenes al principio de la película John Wayne y Mori Nohara, de otras muchas razones, porque en el 55 andarían por los 40 años, por lo menos, o 40 y tantos años unos y otros, ¿no? Pero yo siempre que he visto la película, pues lo considero jóvenes, y al final de la película, pues sigue siendo joven, aunque le pongan la mecha a Mori Nohara cuando vive en San Francisco, ¿no? Yo creo que como es ficción, la suspensión de la ficción, si está bien, a mí por lo menos me lo suspende, pero comprendo perfectamente que haya gente que diga, bueno, pues aquí hay un plus concreto de tal... Ella es lo que sí transmite muy bien, y en esta película a mí parece que en esos planos de miradas, esos campos contra campos, planos contra planos maravillosos, ella transmite un lado oscuro, fantástico, pero ya ella, además de como personaje, como persona. No es una actriz habitual de Hollywood, es una mujer distinta haciendo cine en aquel Hollywood, y todos sus personajes eran unos personajes, por eso, ella no era una actriz con glamour, no era deslumbrante, no era de una gran belleza, entonces hace de muda en Belinda, que la violan y no puede decir quién ha sido, son personajes como distintos, y aquí lo mismo, el gran drama, es que lo que me gusta, sí, tu padre era muy bueno, pero es que este chico tiene 25 años, y es maravilloso, pero sin ser alguien que pueda llevarlo eso por el lado del desenfado, del humor, no, no, del lado trágico, no puede hablar con su hija, de mujer a mujer. Es que, es que, es que, además, eso lo acentúa con la puesta en escena tan expresionista, es que es una de las películas más oscuras, es decir, es una película ahora mismo... Es que, sobre todo, la etapa invernal, es que... Es que en la casa, es eso, en la casa, siempre hay oscuridad, hay cantidad de planos rodados al contraluz, con el perfil de su amiga y ella delante de la ventana, de los hijos, hay muy poca luz en esa casa, esa elección deliberada, y cuando van al molino, tres cuartas partes de lo mismo, entonces, eso acentúa de tal forma que, si le hubiera dado un giro, eso se transforma casi en un thriller psicológico, esos thrillers de los años 40 de Hitchcock, por ejemplo, de Recuerda, de Notorious, es decir, de todos estos, del mundo de Joan Fontaine, mental y tal, ¿no? Y en honor a ellos, y para esa época del Star System, el que a veces tiene media cara, sombras, y de espaldas, y los ruedas de espaldas, por ejemplo, ¿no? Hay un brillo en los ojos nada más, es toda una iluminación distinta, claro, es una herencia muy clara del expresionismo, y está iluminada como un thriller. Y el trabajo de Russell Mettie, trabajando con el técnicolor de la época, es un técnicolor maravilloso, es fantástico, porque iluminar, eso lo sabes tú mejor que nadie, eso debía ser extraordinariamente complicado, porque es que te mete en la oscuridad, pero algún foco de luz, la pelea, la discusión entre la hija y ella, tiene una serie de colores, porque ha colocado un ventanal con varios colores, y aquello casi parece un viaje de LSD, del psicodélico, ¿no? Porque son una serie de artificiosidad ahí, de literalmente artificial en esa habitación de la hija, ¿no? Hay una película muy difícil de esos símbolos, como las hojas del otoño que caen y van pasando las sombras de hojas, de una medida que... Jorge, de la madera, siempre produce esa cosa inquietante. Twin Peaks era un mundo de madera, también esos pueblos donde está la madera. Acuérdate del arranque, que es un poco lo que estabas diciéndonos tú en la introducción tuya, de terciopelo azul. Todo es idílico, maravilloso, la bandera, los bomberos, la estaquita blanca, y de repente baja la cámara, y bueno, eso es un horror, lo que puede ir por debajo, que sería esto. Bueno, ¿cuál es el plano que a ti más te gusta? Como es muy cortito, y yo mi tesis es que, como tú dices, el estilo es básico, la puesta en escena es el estilo, es decir, la manera de mirar las cosas y de reflexionar como lo cuentas, pues yo la despedida casi definitiva, en torno a la hora y cinco minutos de película, cuando queda como media hora o algo por el estilo, cuando ella se despide, y dice, lo nuestro ha terminado, si lo monta porque son muy rápidos, creo que da idea, es un plano medio de Weyman diciendo, lo nuestro ha terminado, es un plano general de la puerta del molino cerrándose en mitad de la noche o de la tarde, y un primer plano de Hudson avanzando hacia la cámara. O sea, de esa elección de puesta en escena, a mí me parece que es la marca de fábrica de Douglas, ser alguien que cogía la convención y nunca lo rodaba convencionalmente. Para ti, Jati, ¿cuál es el momento de la película que más te gusta? Pues yo, pues, por sacar a colación otra vez esto, pues el momento en que el melodrama se distorsiona y aparece esa televisión, esa imagen de ella anunciando que años después era un ser peligroso. La comedia de la vida al alcalde de Seymour. Eso yo creo que... Me gusta mucho. Me gusta. Y para ti, Jorge, aquí es un momento de la película. Aparte de ese plano, por supuesto, que todos estamos de acuerdo, que es el momento cumbre de la película, me interesa muy bien señalar estos dos contrastes que hay entre la sociedad, esta, digamos, de la fiesta, en la fiesta de Jane, sobre todo esa inmovilidad, esa frialdad, esos colores un poco grises, azules, y todo el paso de la pareja por el vía crucis, ese de gente que los ignora o que les pone verdes a sus espaldas, comparado con ese plano de la otra fiesta, donde se miran ya desde arriba como bailan todos, como escorzan el vino de Entelladas, donde ella está tratando de adaptarse, pero es otro color, otra forma de movimiento, y aunque luego ya lo vemos desde arriba, pues como también si se está observando una pecera con unos bichos raros, pues creo que son dos planos que nos señalan muy bien las dos sociedades y las dos elecciones que tiene ella, que está continuamente con ese dilema. Y hay un plano que ha citado Eduardo, que a mí me encanta, que es el de la estación. La estación. Eso es maravilloso. Cuidado que hay una manera distinta. Tú ves las películas, en teoría, europeas, Ana Karenina, las historias, tienen otro punto de vista de las estaciones. Las estaciones aquí, en Macare y en todos, ves el tren, ves un trozo de la estación nada más, pero con lo que te quedas es con la gente que puede o que no puede venir, con la banqueta que ponen para que baje. Es distinto. Y sobre todo en estos pueblecitos, ¿no? La llegada del tren, hay como una cosa de... Son todo como navideños. Los trenes de las películas americanas, más cuando, como en este caso, están esperando que vengan los hijos a pasar con ellas las fiestas, pero tienen algo que está muy bien de... Increíble. Sí, es muy difícil de explicar, pero siempre, nunca ves el tren que entra en la estación, siempre ves el tren, una parte del tren, ¿no? Y eso es curioso. Y hay algo como de camaradería ciudadana, como entre la gente que acude a esa estación, que son los vecinos más o menos. Siempre la estación nunca tiene nada que ver con el pueblo, porque está rodada naturalmente en otro sitio. Pero es curioso, ¿no? Es un mundo muy de cine, muy de cine americano, muy de Hollywood, ese mundo de las estaciones que han fabricado, ¿no? Lo cual es muy cinematográfico, porque el tren y el cine van unidos de una manera asombrosa. Y ese es un plano muy bonito de la decepción de ella y cuando se queda... Está más sola que loca, ¿no? Claro. Dice, bueno, todo el sacrificio no ha servido para nada. Yo no... Me quedo con la tele. Eso se lo dice a los hijos, ¿no? No hemos hablado que esta es una película, curiosamente, ese es el aspecto que creo un poco malvadamente crítico de Douglas Erck, que le gustaba mucho a América, es una película hecha en el país de Norman Rockwell. Es decir, esta es las ciudades de las ilustraciones de Norman Rockwell que tanta nos ha gustado y él busca el aspecto perverso, el aspecto oscuro que hay detrás de ese mundo de otoños, de puentes, de molinos, de laderas cubiertas de nieve, de cervatillos, de niños cantando en la navidad los trenes, de las estaciones nevadas con los andenes... La convierte en algo a donde no te apetece ir en absoluto. No, a mí sí me apetece, la verdad. ¿Va a qué voy a decir lo contrario? A mí no me importaría ir a Otis, pero en fin... Hay un punto de... fúnebre, por eso te digo yo ahí. Hay algo fúnebre. Es el... Sobre todo en el aspecto congelado de la sociedad, ¿no? Es sobre todo muy agobiante, es una... Claro, sí, sí. Es una asfixia la que tiene esta mujer, la que tiene en el fondo todos los que están ahí. Amén.